Un afro chachacha te traigo yo Pa' que lo goce noche y día con vos Un afro chachacha te traigo yo Pa' que lo pueda cruzar Yo sé que dices que eso no está bien Que yo confunda mi canción así Pero que afro no está haciendo nada Si no le metes chachacha Un afro chachacha te traigo yo Pa' que lo goce noche y día con vos Un afro chachacha te traigo yo Pa' que lo pueda cruzar Yo sé que dices que eso no está bien Que yo confunda mi canción así Pero que afro no está haciendo nada Si no le metes chachacha Ay no, 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 Música Música